En el reto de hoy te reto que te suscribas dándole al botón de suscribirte con tu nudillo Y que también dejes un comentario solo con tu nudillo Y en menos de 5 segundos a ver quién es el primero que pone un comentario diciendo que lo ha conseguido La reto de este vídeo es de 5000 likes Y dicho esto, adentro vídeo A veces en mi vida pienso Vale la pena trabajar 37 horas al día Para mantener una familia de 55 hombres Muy buenas a todos chavales Y aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal Y estamos en un nuevo vídeo De Ultimate Chicken Horse con Flex y con Agapito Hola Hola soy Flex Vega Encantado de conoceros Quizás me conozcáis como el Mapache Azurado O el Azurado Mapache Hola Pepito De películas como Imposible de matar Turo de matar Y una noche conmigo Y después de las presentaciones Nos vamos a la partida Que nos vamos a ir a la luna Nos vamos a la luna chicos Pero a dónde hay que llegar A la luna A la luna Venga vamos Así sí Amigos tenemos un problema Os he visto muy motivados Yo no lo veo tan fácil No sé por qué ¿Cómo habéis llegado tan rápido? Ah que son pinchos ¿Son pinchos? ¿No habéis pasado tan rápido? De cuenta me di solo sin pensarlo No teníais miedo porque no sabíais que eran pinchos Ajá Oh 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 Es que me agradaba que son pinchos Hasta 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 Ahora es más difícil ¡No lo pasé! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos! Vale, esto para mí ¡Oh! 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 ¡Que casi me quemo con la llama! ¡Ese salió el cachorro! ¡Oye tramposos que estáis haciendo trampa! No puede ser No puede ser No puede ser No No Vale, ahora Es que tenía miedo Hay que esperar el momento indicado siempre ¿Pero por qué siempre vais por ahí tramposos? No me pilles Ahí está el gran pecho y Agapito ¡Oh! ¡Que no se veía el agujero negro! ¡Oh! ¡Flex! ¡Flex te chupas! ¡Auxilio! Vale, me toca ¡Sí! ¡Voy a ganar! Eso es trampa ¡Voy a ganar! Esto no Esto aquí para que no hagáis más trampas Tramposos Hasta aquí No tengo otra ¿Qué pasó? Oh, ¿pero qué dices Agapito? ¡No! Este será pasa subiendo videos de esto Pues ahora voy a tapar lo otro ¡Flex! ¡Flex se me desconectó el mouse! ¿Flex se ha muerto? No, se me desconectó el mouse ahora ¡Para de moverlo! ¡Para de moverlo! ¿Y ahora por dónde pasé? ¿Me asusta? Sí, me asusta Tengo otra ruta ¿Qué? No puede ser Iba por una moneda que puse abajo Y me caí ¿Cómo está la moneda? ¿Cómo está la moneda? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Se te ha olvidado! ¡El agujero negro! Cayó en nuestra trampa ¡Gapito! ¡No! Es que para que nos dicen que eran pinchos Y si no nos dicen que son pinchos Estaríamos tan tranquilos llegando hasta la meta ¡Aaah! ¡Por qué me llevaron! ¡Aaah! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me morí! ¡Pumaa! ¡Me morí! ¡Ya está rápido! ¡Ya! Agapito le tiras por el c... ¡No lo han conseguido! ¡Ya, ya, Agapito! ¡Calla! ¡Se cago en todo! ¡Apito! ¡Oh! ¡No! ¡La vi! ¡No! ¡Ah! ¡Se murió! ¡Pero cómo que le ... Ya la... Ya la perdí! ¡No! ¡Qué Nelson! ¡Me morí eso! ¿Qué? ¿Por qué te tiraste? Si no había moneda no había nada Oye, Agapito, mientras está llegando Rota la meta el tío ¡Le empujo! ¡Le empujo! ¡Le empujo! ¡No! ¡no! ¡Aaah! Eso es muy complicado ¿Qué? ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Gané! ¿Flex? ¿Flex? ¿Pero? ¿Pero Flex? ¿Estás dando un paseo? ¿Te la pasas bien? ¿No se pinchó? ¿Qué? ¿Cómo no se pinchó? ¡Pero Flex! Pero, pero Pero, pero dinos algo al menos ¡Qué prestigio! ¡Demostrando la habilidad! ¡Qué bonito! Ahora es difícil, ¿eh? Ahora es muy difícil ¡Porque me agapé! ¡Te muero! Segundo nombre es difícil ¡Abre! ¿Ha muerto alguien? ¿Qué? ¿No nadie? ¿Habéis ganado todos? ¡No! ¿Sí? ¿Tú bueno? Bueno, ¿tú no? ¡Oh, sí! ¡No! ¡No puede ser! ¡Porque nunca gano yo! ¡No puede ganar Agapito! ¡No! ¡No puede ganar! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Avejas! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Que ha ganado! ¡No puede ser! ¡Es que viste! ¡Estaba súper concentrado! ¡Me cae Agapito! ¡No puede ser! ¡Eso es el momento! ¡Si ganas tienes otra oportunidad! ¡Avejas! ¡No! ¡No puedo! ¡¿Cómo gano yo?! ¡Por las abejas! ¡Por las abejas! ¡Por las abejas no puedo pasar! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¡Me va a dar un rojo! ¡¿Cuándo, cuándo paso?! ¡Ahora! ¡Oh! ¿Pase? ¡No es difícil! Tenemos una oportunidad de ganarle a esa cosa Es imposible ganarle a esa cosa Una paja Lo vamos a poner aquí Vale, vamos, es nuestro momento, Flex, corre Muere, 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 muere Me has empujado Tú vas a empujar de a mí Y yo se empuje a los dos Eso significa que puedo ganar, ¿no? ¿Se la va a hacer? No, no Por Dios, llega por debajo Tengo miedo Tres, dos, no Tres, dos, uno Ahora, 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 ahora ¡No! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay posibles, hay posibles de ganar Hay posibles de ganar Podría ser el fin del hombre araña Si como esto aquí A ver, ¿cómo va a pasar? Manito en el julito, manito en el ano No puedes pasar por ahí ¡Ey, qué gracia! ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres? ¿Qué haces? ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Las ovejas! ¡Corran, corran! No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser ¡Ah! ¡Ah! ¿Has ganado? No ¿Has ganado? ¿Qué me di? ¡No! ¡Uy! Vale Las cosas igualas ¡No! ¡Qué tramposo Agapito! Pues no puedes pasar por ahí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Es siento fácil! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Se lo empujan! ¡Lo empujan Agapito! ¡Expl geschipto! ¿Cómo lo empujo? Se ha escapado ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡No! la familia no tenemos que ganar tenemos que ganar y uno muere ha muerto ya valió madre flex por favor flex flex cuando la puerta abra se puede se puede se puede se puede no agapito no ahora me parezca empujar hombre ya es mi momento es mi momento pero que se puede por ahí no es verdad no eso no eso no eso no agapito y no no se puede lo que he hecho no puede ser no me fuera de arriba no toque las amigas no voy con agapito que no se acerque no apito apito no lo siento soy vegetariano pero hay una bola hay una bola y que difícil es con ésta hasta luego les va a morir en tres dos uno a veces en mi vida pienso vale la pena trabajar 37 horas al día para mantener una familia de 55 hombres amigos tenemos un problema es muy motivados y yo no lo veo tan fácil no sé por qué pues ahora voy a tapar lo otro le se me desconectó el mouse flex muerto no se me desconectó el mouse ahora se la va a hacer por dios llega por debajo 2 1 ahora 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 no ahora 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 3 va a morir en 3 2 1 y antes de que te vayas quiero decirte que puedes hacer un clic en la izquierda o puedes hacer un clic en la derecha pero tienes que hacer clic en alguno es que yo me entera de todo y si todavía no te has suscrito al canal pues obviamente suscríbete y activa la campanita adiós suscríbete y activa la campanita adiós a gente